¿Qué pasa ya? ¿Dónde vais? ¿Por qué ir? Nosotros, a la gala de los premios. ¿A dónde vamos? A Madrid. ¿Pero esto dónde es? Esto es Arca, la de Guadaira. ¿Arca, la de Guadaira? No nos hemos equivocado, Mercedes. ¿Tú te has apuntado ya a la gala? Sí, te has apuntado. ¿Sí? A ver. Gala, premio, fundación, no hemos visto. Sí, el martes 26 de noviembre. Uy, te lo habíamos hablado. En el Teatro Mago de Madrid. ¿Y todavía nos podemos apuntar? ¿Pero? Sí, pues vamos a apuntarnos, Mercedes. Venga, vamos. Nos vamos, adiós.